Vamos a hablar ahora de la crecida del río Osama, que mantiene más de 260 viviendas completamente inundadas en el barrio Los Coordinadores del municipio de Santo Domingo Norte. Humberto Adames está en directo también con nosotros. Decenas de familias pasarán la noche bajo carpas en ese sector. Él también nos cuenta que las aguas contaminadas del afluente han desatado un brote de enfermedades en la piel de los niños. Humberto, adelante. Buenas noches, Katherine. Gracias. Pues la verdad es que el desbordamiento del río Osama ha provocado un verdadero drama humano en el sector Los Coordinadores en Santo Domingo Norte. Desde hace nueve días, cientos de familias duermen bajo carpas o en casas de familiares o amigos. Sus viviendas están completamente anegadas, hasta el punto de que ni siquiera tienen dónde hacer sus necesidades básicas. Aquí en la calle, debajo de esta carpa, así como tal y cual tú nos ves, ya no aguantamos más porque nosotros no bañamos cuando llueve, porque aquí ni siquiera agua hay. Todas las calles están inundadas y no tienen dónde albergarse, porque no se nos ha dado la orden de salir a ningún lado. Ya lo que estamos es loco porque esto se normalice. Para volver a lo nuevo, ya es una costumbre que tenemos casi 20 años viviendo por aquí. Que el río sube, nos saca de la casa. Es loco porque baja para volver a limpiar y meternos en otra casa. Otra vez no es porque no hay olor. Atribuyen a las aguas contaminadas de los AMA un brote de enfermedades de la piel que tiene a más de 22 niños con erupciones y sarpullidos en distintas partes del cuerpo. Los niños están enfermos, tienen vómito, diarrea, tienen fiebre, tienen brotes y de nacido. Y eso ha sido a medio de la contaminación que ha traído el río. Los niños están durmiendo, todos los niños están durmiendo bajo la calpa. Bajo la calpa, hay algunos que tienen familiares cerca y duermen, pero duermen afuera porque sabe que tú el que duerme en su casa no va a darle el colchón a sus hijos. Explicaron que tendrán que esperar unos 15 días más para retornar a sus respectivas casas, las cuales hoy están cubiertas de agua y lodo. Mira, nosotros tenemos un alojamiento ahí, pero no podemos meter muchas personas. Mira esa señora, la edad que tiene, muchas señoras por ahí que duermen así, como que en dice al aire libre, porque si viene una brisa fuerte, esto se va a ir, ¿verdad? Pidieron al gobierno que los reubique, tal y como hizo con los residentes de la vieja barquita. Sostienen que cada vez que llueve tienen que dejar sus viviendas, situación que los tiene desesperados. Es toda la información que tenemos por el momento, nosotros retornamos contigo al estudio. Muchísimas gracias Humberto, que tengas buenas noches.